Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Pueden venir para comentarles y me gustaría mostrarles una fotografía que tenemos disponibles. Son fotografías publicadas por el periódico Diario Libre de un trabajo de Margarita Cordero. Margarita Cordero ha hecho un trabajo invaluable recuperando la memoria de centenares de mujeres de nuestro país que caen víctimas de la intransigencia, la violencia intrafamiliar, la violencia vicaria, la violencia más dura. Cuando parejas o exparejas matan a sus compañeras, ella está echando un vistazo a lo que fue el año pasado, en este reportaje publicado hoy. Yo tengo el cuadro de fotos, ahí tienen ustedes las imágenes. Y ella fue diciendo quiénes son cada una de estas personas. Cómo, cuál ha sido, cuál fue su vida. Que son personas, son mujeres. Mujeres, cuando usted se pone a pensar, y después la fue mostrando una por una, usted se pone a pensar en estas mujeres que perdieron la vida, se llama la macabra e irresuelta contabilidad del feminicidio. En 2023 hubo 62 mujeres asesinadas por su pareja en República Dominicana. Dice que el 2023 no fue un año esperanzador para las mujeres. Mujeres con edad promedio de 27 años que murieron a mano de sus parejas o exparejas, siendo madre de sus hijas, de sus hijos. Tenemos Rosangeli Peña Paudilla, no la protegió la violencia sexual, dice, apenas de un año y medio. Murió, también murió a Isla Chanel Martínez Paniagua, 13 años. Esmeralda Richiez, que hoy conoce la medida contra el que mató a Esmeralda Richiez, el profesor. Hoy se le conoce, el juicio de fondo comienza hoy en la provincia de la Alta Gracia, o comenzó. Esmeralda Richiez, 16 años. A Isla Chanel Martínez Paniagua, 13 años. O el indi de Rivel Lorenzo Herrera, 11 años. Carolina Frangelis Baez Ramírez, 9 años. Eso es terrible. Esas son, en el caso de las más pequeñas, pero, por ejemplo, la segunda señora, que mandaba una foto arriba, ella era Elizabeth de Paula, 23 años. La mató su expareja. Ella estuvo varios días en estado agónico, dice. Esto fue un hombre que golpeaba, un violento. Eso fue el primero de octubre, en Sabana de Llamasá, Monteplata. La chiquita que está al lado, esa niña que ya no vive, era Caroline Frangelis Baez Ramírez. Abusada y todo. Esto fue el 23 de octubre, en la comunidad Santana, abajo del municipio Los Cacaos de San Cristóbal. Ahí al fondo de la primera, en la segunda, de izquierda a derecha, de pelo largo, era Mariluz Fabián, 38 años. Ultimada en la carretera Sánchez-Santo Domingo Oeste. Eso fue el 23 de octubre. Dice que fue de un golpe, un puñetazo. Cayó, le dice que no quiso matarla, pero ya ustedes saben. Arriba, en la esquina, en la parte izquierda, con camiseta blanca, está Arelis Richardson. Arelis Richardson tenía 47 años. Su pareja la mató, la golpeó hasta matarla. Esto fue, la dejó en un panteón, en el cementerio local de Santa Fe, San Pedro de Macorís. Y aquí tienen otros nombres. La joven que está, a ver, allá debajo de la niña, esta, de camiseta blanca también, era Rafaela Ginette Holguín Severino, 32 años. Eso fue el 24 de noviembre, en los votados, llamas a Monteplata. La señora mayor, la más adulta de todos, que está en el extremo izquierdo de sus pantallas, al fondo, era Gladys Altagracia de Isla Muñoz, 52 años. Murió a consecuencia de la paliza que le propinó su pareja tres días antes. La llevaron al hospital. Era un hombre violento. Ocurrió el 24 de noviembre en Salcedo, hermana Mirabal. La chica que está en el extremo inferior, derecho, debajo, ahí en la esquinita, ella era Doralba del Carmen Maríñez Peralta, tenía 20 años, trabajaba en una banca de lotería. Ella pensaba estudiar en la universidad, había terminado su carrera, su estudio de bachillerato. Esto fue el 17 de diciembre en el distrito municipal de La Canila. Ahí arriba, a la derecha, en la esquina, está Jenny Carolina Pérez Canelón, 27 años. Eso fue el 22 de diciembre en el ensanche Piantini, del distrito nacional. La mató de un disparo. Este fue el hombre que hizo la barbaridad, que atacó a esa ciudadana venezolana. Por cierto, que tengo una entrevista con el fiscal general de Venezuela. Vamos a hablar de varios casos, sí. Ahí están mirando ustedes, horrible. Y entonces, quise recuperar esto, porque ahora estamos hablando de violencia en distintos momentos. Hoy, se conoce el juicio contra los dos imputados, el profesor. Eso originó el año pasado, el año 2023, que el Ministerio de Educación hiciera una norma de conducta para los funcionarios de esa dependencia, para las personas que trabajan en el área administrativa, y para los maestros de las instancias necesarias y las reglas y normas que tienen que tener del alumnado, porque tenía muchos casos de denuncias de acoso. El año pasado no fue un buen año para nuestras estudiantes. Y ahora que estamos hablando también de un pelotero de grandes ligas, que es menor de edad, y que uno ve en las redes sociales como la gente socializa, y le parece que la menor de edad es la que tiene que tener cabeza para dirigir la cosa. Se supone que es el adulto. El adulto sabe que viola la ley, viola la norma. No importa. Ah, que si ella tuvo parejas antes, bueno, usted es uno más en la lista de abusadores. Eso es una lista de gente que se pone en fila. Como ya otro abusó, yo puedo hacerlo también. Pues no, usted no puede hacerlo. Usted ve a alguien que está dando patadas, y usted dice, ah, déjame darle una patadita más, porque eso es lo que ella quiere. Usted no tiene derecho a eso. Y obviamente nos hace encontrarnos con lo más triste y más duro, que es la función de la familia, de la madre, en este caso que será acusada de lavado de activos. Entonces, ese caso también está conociéndose. Y ya el juez ha determinado, se ha dado la libertad, ha quedado en libertad. Deje presentarse. Yo no creo que él se escape, porque es un pelotero de grandes ligas, y porque la grandes ligas está muy pendiente de lo que pase. Y si bien no fue a los primeros dos citatorios, es mucho lo que tiene que perder, sobre todo en materia económica, porque en Estados Unidos y en los equipos deportivos no juegan con eso. Con eso no se juega. Es muy difícil que regrese, es muy difícil que retorne. Los únicos cargos que le están poniendo ahora son los de agresión sexual, es una menor de edad, pero hay muchos precedentes, y en ninguno de los casos se salda libre. Es un duro golpe, ¿no?, para la credibilidad de nuestra gente, muchos muchachos nuestros que también aspiran, pero hay que hablar con los hijos. Ayer hablaba yo con alguien y me decía, hay que hablar con los muchachos. Hay que hablar, por ejemplo, en las universidades, universidades extranjeras acostumbran que cuando los jóvenes van a ingresar, le dan una charla, y parte de la charla tiene que ver con el consentimiento para las relaciones sexuales, para las relaciones de pareja. O sea, usted tiene que tener un claro consentimiento de los demás, y ese desorden de creerse que usted puede porque tiene dinero, que usted puede porque usted es mayor, que usted puede por lo que sea, eso tiene que erradicarse. Es muy triste y es muy duro, pero eso lo que nos revela es una cultura de permisividad, de impunidad, y bueno, le tocó porque sí, porque tiene reconocimiento público, porque su equipo, si ve esa noticia en las redes, no se lo iba a soportar, y porque finalmente las autoridades dominicanas frente a eso tuvieron que actuar. Me confunde un poco lo que escribió el juez, habla de una relación natural, yo dije, relación natural, o sea, hay algunos términos que hay que revisar, pero en sentido general, yo creo que también era previsible que a este pelotero no le pusieran el cargo de lavado de activos, porque su dinero, usted sabe de dónde viene. Lo mismo no ocurrió con la madre, que al final va a enfrentar, podría tener una pena de hasta 20 años de prisión. Pero en ambos casos los delitos son graves. Si bien le quitaron eso, el otro para él es gravísimo, y se choca muchísimo con el orgullo que se tiene en las áreas deportivas, que llevan personas y dicen, mira cómo va, mira cómo se portan. Muy triste todo. Y con respecto a las jovencitas, con respecto al sexo no consentido, hay que hablar mucho con los varones, sobre todo porque al final del día es un muchacho joven. Es un hombre joven. No es alguien que haga recorrido, no es joven. Lo que pasa es que hay una gabela demasiado potente y dura, y ese es uno de esos campos, y eso incluye a las menores, esta corredera, que no se le permite a las niñas ser niñas. Aquí hay un día de las niñas, siempre hablamos con las niñas, no le quieren dejar ser niñas. Vamos a ver que los niños sean niños, y los adultos a hacer su vida. Sería todo más fácil. La última pausa, señor director, regresamos de una vez. Gracias por ver el video.